Ah Bueno chicos más que listo para ir más a cartagena como les decía primera vez para conocer el mar le muestro un poco el aeropuerto el dorado de bogotá detallitos y demás máquinas desprendedoras señorita disculpa dónde queda señorita buenos días disculpa me queda viva me va a hinchón con toda la ropa ¿Vamos? 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 ¿Dónde vamos? ¿Tocaron una urna? ¿Ustedes necesitan ir a Vivair a las salas? ¿Ya van a abordar el avión o van a ir al módulo a chequear equipaje? ¿A chequear equipaje? ¿Ese equipaje le dijeron que no iba de mano o que iba de mano? ¿O no han ido a preguntar? Nos dijeron que íbamos acá una vez allá. ¿Y qué kilos les dijeron que podían llevar de mano? Hasta 10 kilos. ¿Hasta 10? Es impresionante realmente. Bueno, desde adentro, chicos, vemos que hay bastantes lugares de cadena. Lo que es, bueno, tienditas, comida rápida. Estas bollerías, pero creo que están cerradas. 75, sigamos. Y 75 es el último. Es como... Impresionante realmente esto. Nunca había entrado. ¿Cierto? Nunca había entrado. Es como un sueño. Y aquí tienen como consolas, pero están inhabilitadas. Son chido. Es que son de juegos. 75. 74. 75 está allí. 75, véalo. 75. 75. 24. O sea, 75. 75. Ay, como les estaba mostrando, hay gran variedad de cafeterías. Veo que hay muchas, muchas tiendas de ropa, de belleza, de estética. Hay muchas cosas, claro, por lo que esto es tan grande, realmente se presta para que haya gran cantidad de locales. Ahí les muestro lo enorme que es este lugar, que es este aeropuerto. Aquí, pues, quise venir un momento, un segundito al baño. También ahí les quería enseñar lo que voy a hacer es lavarme las manos y, bueno, utilizar el orinal antes de abordar el avión. Ahí lo que hace es lavarme las manos, chicos, ya les sigo mostrando. Algo que no sucedió es que, como las maletas no caben allí, donde dice, mire, aquí. Ahí es donde les estoy mostrando. Ya casi en la entrada número 75, que era donde la debemos desviajar. Nos ha tocado pagar extra por cuatro maletas. Ha costado un total de 330 mil pesos. Por aquí también están las otras con los sellos. Realmente es algo con lo que no contábamos. Pensábamos que hoy desde que la maleta cupiera donde la verifican no había ningún problema. Pero, pues, ya al momento de llegar aquí uno se da cuenta que las cosas no son como uno cree. Realmente, pues, falta investigación. Pues, casi uno va a no viajar. Realmente uno se da cuenta que falta mucha experiencia. Nos han hecho un descuento por habernos acercado a preguntar. Y, pues, esto es algo que les aconsejo que tengan muy en cuenta. Ya que no tengan sorpresa al momento de pasar al avión y les cobren realmente costoso. O, bueno, no sé si de pronto no habrán hecho ningún descuento y realmente ahora salió más económico. Aquí ya estamos a punto, a punto de abordar el avión. No sé ni siquiera la alegría que tengo. Por aquí en esta parte podemos ver unos aviones increíbles. Ya les voy a mostrar aquí a mano derecha. A mí también un segundo. Por esta parte unos aviones gigantescos. Pero, bueno, vamos a abordarlo. Les voy a mostrar ahí de a poquito cómo es por dentro de este avión. A mí también un segundo. Ahí ya les voy a mostrar. Vean, chicos, realmente es un avión grande a pesar de que no es un avión de esos tipos lujosos. Realmente es muy, muy bonito. Estamos buscando el asiento y mirando según lo que nos acomodaron el avión. Buscando qué tipo de silla nos tocó, el número de sillas. Nos han tocado estas que ven acá. Así que, bueno, vamos a acomodarnos. Esta es la vista que tenemos. Ahí se pueden ver las otras aviones. Las otras empresas prestadoras de servicios de viajes, viajeras. Ahí les muestro un poco el fondo. También les muestro también esta vista. Aquí vean cómo la gente se va acomodando. Para que vean que está bien, pues siempre es grandecito. Les muestro esta pequeña repisita para escribirla. Acá nos dice que es para colocar lo que vasos, colocar el libro, por lo tanto para escribir algo. Ahí les muestro. Ahí iría el vasito. Hay una escribiría. Ahí está el seguro. Y aquí se ven unas instrucciones en caso de que llegue a ocurrir un accidente, que espero que no haya ocurrido. Y tengamos que aterrizar en el agua, cómo es para los chalecos salvavidas, cómo es su debido uso. Y aquí cómo se debe usar la mascarilla, la máscara de oxígeno, para en caso de carlos sin oxígeno. Ahí la dejamos nuevamente donde estaba. Ya casi listos para el vuelo. Ya están quitando los conos. Realmente me sorprende que hay varias aerolíneas disponibles para hacer un viaje. Aquí ya estaba. Ahí les muestro esta vista. Ahí con toda la alegría. Muchas expectativas de mi primer vuelo en avión. Podrán escuchar el que habla ahí, el piloto y copiloto, el capitán de avión. Los dejo para que lo escuchen. A partir de este momento todas las llamadas con sus parejas, amigos, familiares o correos de urgencia no son posibles. Debemos apagar celulares o dispositivos electrónicos o ponerlos en modo avión por seguridad de todos. También no lo dicen en inglés para las personas que de pronto no estén viajando y no sepan español. Ahí podrán ver cómo nos va guiando el avión. Le muestro prácticamente full full el avión. Creo que no hay ningún asiento a excepción de que tenemos al lado que esté desocupado. En caso de pérdida, presione la cabina. Las máscaras de oxígeno caerán arriba de tu asiento. Recuerda que antes de utilizar la máscara de oxígeno, debes retirar tu estufo facial o mascarilla. Hálala para iniciar el flujo de oxígeno. Ponla sobre nariz y boca. Ajusta la banda elástica alrededor de la cabeza y respira con normalidad. Algo que les quería mostrar que me pareció, no sé, extraño, raro, inusual, son esas luces que ahí les estoy enfocándolo lejos. Nos parecen not-niss, pero la verdad no creo que sean not-niss. Se me hace analizando que debes ser aviones llegando y si son not-niss pues que aterricen para grabarlos. Pásalo por la cabeza, asegura la correa alrededor de la cintura y ajustalo. El equipo Vida te desea un feliz vuelo. Más que listo para ver este avión volar, primera vez tener esta experiencia. Ahí me podrán ver hasta la cara intrigado que tenía mirando la hora, exactamente 6 y 2 de la mañana. Y más, más que listo, se nota que afuera está viendo mucho frío. Espero cómo se ven esos aviones llegando, ¿cierto? O sea, todo ahora se ve. ¿Qué les parecía? Saludos y caballeros, muy buenos días desde la cabina de mando. Los saludo al primer oficial, mi nombre es Miguel Hernán, acompaño al fundante Carlos Ocampo de este excelente grupo de tripulantes de cabina. Le damos la bienvenida al vuelo Viva del 5700 con destino del Aeropuerto Internacional Rofaldúñez en la ciudad de Cartagena. Para nosotros un gusto tenerlos a bordo la mañana de hoy. Somos turno 3 para el despegue. Estaremos despegando en aproximadamente 12 minutos. El tiempo de vuelo será de una hora a tres minutos. Esperamos un poco de turbulencia en nuestro ascenso. Esto no afecta para no ver la seguridad del vuelo. Cartagena reporta 26 grados indicados y cielo parcialmente cubierto. Esperamos sigan todas las instrucciones de seguridad. Se relajen, disfruten del vuelo y gracias por escoger los servicios de Viva. Como escucharon, hablaron algo de turbulencia. Espero que no sea nada raro, que no sea algo que nos ponga en peligro la vida. Aunque ahí dijeron que no. Ahí el avión se está preparando a poco. Creo que no ha volado porque hay uno por llegar. Entonces obviamente deben de esperar primero a que llegue el otro y ahí sí poder despegar. Vamos a ver qué pasa. Mucha, mucha intriga y la gente también con mucha expectativa. Como les digo, mi primera vez volando en un avión. Espero que no sea la última. Ustedes entenderán la referencia. Ahí le voy mostrando exactamente los cortes importantes para no aburrirlos con lo mismo. Ahí creo que ya viene el avión. Sí, sí, ya viene chicos. Esto imagino que es el que están esperando a que aterrice para poder despegar. Imagínate un choque antes de despegar, ¿no? Pero por la software somos al despegue. Y chicos, nos vamos, nos vamos. Y los voy a dejar para que vean cómo despega el avión. YaAY! Realmente siente muy distinto cuando estaba despegando Nos fuimos La esquina ya abajo cuando pase la vía Están viendo a la izquierda Una espectacular sensación, de verdad espectacular Increíble ver las cosas tan pequeñas Con una sensación única Indescriptible aparte de emocionante Debe ser espectacular desde abajo Desde abajo poder ver como un avión da la vuelta De este modo, la verdad no sé si nunca he visto eso Y por allí unas pequeñas nubes Vamos a poder notarlas por allí Realmente una sensación única volar en avión A lo que había visto, como les digo Pues ver todo esto tan pequeño Ver como el avión giró Esto realmente fue espectacular Es una experiencia única Realmente lo recomiendo Pues bueno, para los que ya tengan mejor altura Yo creo que no es muy conveniente Pero realmente es espectacular la experiencia Todo se ve muy pequeño Y creo que amaba subir más Así que pues les seguiré mostrando Todo Todo se ve como hacer Una maqueta, ¿verdad? Una maqueta Le solicitamos permanente asentados Haciendo uso continuo del cinturón De seguridad A uno nos han autorizado Para podernos levantar O soltarnos el cinturón De seguridad En estos momentos He querido ir al baño Hace un momentico Más que todo para grabar Pero pues no se puede En estos momentos Pues pues ahí como Alotarse en un vlog De un momento a otro Lógico Al avanzar tanto territorio En tan poco tiempo Se encuentra uno Con gran variedad de climas En un lado pues está lloviendo En otro pues está haciendo sol Bueno chicos ya podemos Usar el baño Y quitarnos el cinturón Ya permítame un momentico Miro para ir Y mostrarles como es el baño No creo que sea la gran cosa Pero igual forma Saben que me gusta Mostrarles y comunicarles Todo lo que más se pueda Están hablando en inglés En estos momentos En los momentos pues Ya les sigo mostrando Por ahora les dejo esta vista Inigualable Desde un avión Y les voy a mostrar un poco Cómo está el avión En estos momentos Nada fuera de lo común Venga por un segundo Bajito al encuesto Ahí la gente está muy relajada Una cantidad de vibra Un poco secado Yo leyendo No hay nada fuera de lo común Simplemente pues allá No podemos movilizar Para irse a ir al baño Oye chicos Básicamente así es el baño De un avión pues normalito No, no No, no Lujoso Nada de eso Un avión turista Ya tenemos el a mano No sé Tienen un poquito espacio Que tenemos Si bien aquí estás Un punto A puerta Llévate hasta la puerta Aprovechar Voy a usarla Quiero que vean Ahí donde estoy enfocando Esa islita Tan chévere Bueno y no se ve bien Por las nubes Pero realmente Es una vista Fantástica Recuerden ver Cómo avanzan las nubes Cómo se van moviendo En esta parte Ya vemos que las nubes Desmenuyeron bastante Está más hacia abajo No están como Nuestra altura Donde vamos De aumentos Pero sigue un paisaje Increíble Un cielo azul Muy bonito Ya vamos Acercando al mar Que es el objetivo Nuevamente estamos Caliente Pero increíble La vista y la altura A la que vamos Y bueno Lo que más queríamos Ver el mar Por primera vez Como puede ser Mi objetivo Sigue siendo Mi objetivo Porque la primera vez Que lo veo en persona Pero sí Sigo Bueno, estoy Sigo bastante Llego de él Una vista inolvidable He visto varias islas Mucha vegetación Bosques Muy, muy Tensos Unas Montañas Unas nubes Increíbles Los paisajes Con los que Toda persona Que le gusta viajar Sueña De a poco Seguro que veo Ya estamos muy, muy cerca A Cartagena Espero que no falte mucho Pero bueno Este vuelo No es que dure tanto Creo que es entre 40 y 50 minutos Según lo que Recuerdo que escuché Lo que dijeron El capitán del avión Ahí Bueno El clima no ha cambiado Mucho Ahí podemos empezar A ver Ríos Ríos que se ven Que son gigantescos Vemos también Charcos Como lo llaman En algunos sitios Tanques Pero gigantescos Vamos a ver Cultivos de arroz Se nota que Aprovecha mucho El agua En estas zonas Para realizar cultivos Para hidratar Bueno Darle el agua A las plantas Hermosísimo Créanme Como una parte Más clara Ya En el fondo El mar Pero porque se ven Como carreteras Sobre el mar Si vean Uno para Uno para el mar Si Porque se ven Como vean Como líneas Se puede notar El mar Cada vez más grande Que nos vamos Aproximando A poco Empiezo a ver Edificaciones Más adelantico Obviamente Empiezo a ver Ya tipo Como finquitas Casitas Y mucho más lejos Ya se ve Tipo Sobre población A les sigo mostrando Esta belleza De paisaje Realmente Que Sin palabras No tengo No tengo Ni idea Por donde Estamos volando Pero Porque no estoy Concentrado Disfrutando La vista Ahí podrán ver Estas islitas No sé si alguien Viva allá Pero de seguro Que va gente Sería todo un sueño Realmente uno Tener como una casa Allí Aunque creo que Sería peligroso Nunca sabe Pero entonces Suba la marea Hay una tormenta Y bueno No, no A lo mejor No hagamos ideas Extrañas Por ahí se ven Barquito Lanchas Bueno Ya llegó la hora La verdad Espero que todo Salga bien Espero que La aterrizaje Sea perfecto Ahí le muestro La gente Como que también Se intrigó Al escuchar Al capitán Decir eso Lo voy a callar Para que vean Empieza a entrar Como oxígeno Creo que para Graduar La presión Por lo que Pues arriba Es diferente Arriba No Bueno Se utiliza oxígeno Ya en este momento Se regula La temperatura Ahí les muestro Lo que les decía Que veía Más adelante Solo que con la cámara No podía captar Ya se ve La población Las edificaciones En los edificios No tengo ni idea Como les digo Por donde estamos pasando Desconozco totalmente Toda esta área Jamás había dejado Hacia estos Sectores Lo más cercano Ha sido Aguachica César Que estuve Hace ya varios años Pero bueno Ahí me callo Para que ahora Si lo disfruten Sincronización ¡Vamos! Queridos pasajeros, bienvenidos a Cartagena, una ciudad viva y llena de no más historias para todos. Como tu seguridad es la prioridad, debes permanecer sentado con el síndrome abrochado, ya que el avión puede tenerse varias veces durante el rodaje. Es momento de avisar que llegaste bien a tu destino. No olvides los regalos, compras o tu equipaje de más. Recuerda tener puestos en los compartimentos, ya que pudieron haberse movido durante el vuelo. Gracias por vivir en Cartagena con la aerolínea que te permite viajar así de lindo, así de simple, así de fácil. Queridos pasajeros, les informamos que por disposición de la Autoridad de Salud, el desabordaje del vuelo se hará de forma secuencial y en pequeños grupos. Por esa razón, les solicitamos permanecer sentados incluso después de la apertura de puertas. Eso hasta que la circulación indique que puedes abordar el avión. Bueno chicos, lo hemos logrado, muy muy contento, todo ha salido bien, aterrizado, exitoso. Ahí estamos esperando a que el avión se acomode para que en la orden de salida, ya pues espero poder salir pronto. No hablamos mucho, pero igual pues la ansiedad de salir a conocer y bueno, ya me estaré despidiendo. Y las 17, 18 y 19 pueden desembarcar por la puerta delantera. Bueno chicos, ha llegado la hora de bajarnos, ya estamos esperando que nos llamen y bueno, yo creo que nos veremos en Cartagena, en el mar, muy pronto, bye bye. ¡Gracias!